Milly la moto de policía ha tenido que frenar a Larry el camión. Él entrega cajas y paquetes por todo el país. Está tan lleno que los paquetes sobresalen por los costados. Milly tiene que escoltar a Larry al taller de Gecko para que podamos ayudarlo. Las puertas del taller vamos a abrir. Para este vehículo poder asistir. ¡Hola, Larry! Parece que llevas demasiados paquetes y que no han sido cargados correctamente. ¿Echamos un vistazo? ¡Vamos, mecánicos! ¡Oh, vaya! ¡Qué desordenado! Esos paquetes no estaban bien apilados. Si trabajamos con cuidado y despacio, podremos aprovechar mejor el espacio. El paquete más grande debería ir primero. Con el más pequeño encima. Ese paquete azul va a la izquierda. Y el paquete rojo a la derecha. Coloquemos este paquete en el espacio allí arriba. Y el último paquete en el espacio allí abajo. ¡Muy bien! ¡Todo listo! Ahora que todo está ordenado, los paquetes caben mucho mejor. ¡Nos vemos pronto, Larry! ¡Buena suerte con todas tus entregas! ¡Hola a todos! ¡Les habla Gecko! Se deben estar preguntando qué hace Trevor el tractor en la obra en construcción. Bueno, Trevor, Ryan la grúa de demolición y Rick la aplanadora Estaban aburridos de hacer lo mismo todos los días. Así que decidieron intercambiar trabajos. Espero que todo ande bien con sus nuevas tareas. ¡Oh, vaya! Se supone que Trevor reemplazaría a Rick la aplanadora. Pero está haciendo un gran desastre. ¡Debes aplanar el cemento, Trevor! ¡No los barriles! ¡Oh, no! Los neumáticos de Trevor no sirven para aplanar caminos. No son lo suficientemente lisos. Parece que Trevor está atascado en el cemento. Este intercambio de trabajos no marcha como esperábamos. ¡Esperen! ¿Qué es ese sonido? ¡Auch! Rick intercambió trabajos con Ryan la grúa de demolición. No creo que estés hecho para este tipo de trabajo, Rick. Ahora Rick está aturdido. ¿Tendremos que ayudar a que se sienta mejor? Pero si Rick está haciendo el trabajo de Ryan la grúa de demolición, ¿dónde está Ryan? ¡Esperen! ¡Qué! ¡Neo! Gracias a Helen el helicóptero, Trevor va de camino a mi taller, donde podremos sacarlo del cemento rápidamente. ¿Qué sucede, mecánico azul? ¿Tienes una llamada de los mecánicos verde y amarillo? Ryan está atrapado bajo el árbol en la granja. ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Rápido! Mecánicos, ustedes lleven a Rick al taller. Y Tilly, reúnete conmigo en la granja. ¡No te preocupes, Ryan! ¡Te sacaremos de allí en muy poco tiempo! ¡Tilly, Jala! ¡Uno, dos, tres! ¡Jala, Tilly! ¡Jala! ¡Bien hecho! Las puertas del taller vamos a abrir. Para este vehículo poder asistir. Parece que no acostumbras a derribar árboles con tu bola de acero. Pero no te preocupes. Rápidamente una nueva te daremos. ¡Vamos, mecánicos! Bien hecho, mecánicos. Ahora que Ryan tiene una nueva bola brillante, puede olvidar la caída y regresar a su trabajo importante. ¡Piu! ¡Ha sido un día ocupado en el taller! Creo que todos estamos de acuerdo en que es mejor que sean ustedes mismos, en lugar de intentar ser algo que no Sonny. Bobby el autobús morado y Sammy el autobús de escolar amarillo vinieron hoy al taller por una nueva capa de pintura. ¡Trabajan tan duro que su pintura se ve raspada y rayada! ¡Los mecánicos harán que pronto se vean como nuevos! El mecánico amarillo ajusta la máquina para que use pintura amarilla, mientras el mecánico azul prepara a Sammy para que pase por la máquina. La pintura amarilla cubre a Sammy y... ¡Oh, no! ¡El mecánico azul envió al autobús equivocado! ¡Ahora Bobby está todo amarillo! ¡No se preocupen, mecánicos! Para traer a Bobby de vuelta a la normalidad, debemos mezclar pintura roja y azul. Para hacer morado. Bobby pronto se verá genial con ese brillante color morado. ¡Pero esperen! ¡Ese es Sammy! ¡Otra vez enviaron al autobús equivocado! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Esto no está nada bien! ¡Los dos autobuses están pintados en los colores del otro! ¡Mecánicos! ¡Deben arreglar esto rápido! ¡No, no, no, mecánicos! ¡Deben escuchar mejor! ¡Bobby, debería ser morado! ¡El rojo no es su color! ¡No, no, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡En verdad es muy sencillo! ¡Sammy no debería ser color azul! ¡Él es un autobús amarillo! ¡Bobby debería ser morado! ¡Sammy debería ser amarillo! ¡Intentémoslo una vez más! ¡Oh, mecánicos! ¡Tirar de palancas al azar no es la manera de arreglarlo! ¡Tienen que pensarlo bien! ¡Oh, vaya! ¡Qué mecánicos traviesos! ¡Eso no solucionó nada! ¡No trabajaron en equipo! ¡Y ahora la máquina de pintura está averiada! ¡Nuestros amigos aún no tienen los colores correctos! ¡Pero no se ven nada mal! ¡Pintados con los colores de un arco iris genial! ¡Creo que a Bobby y a Sammy les gusta su nuevo estilo en verdad! ¡Y quieren quedarse así un tiempo para lucir sus colores por la ciudad! ¡Qué día loco tuvimos hoy con la máquina de pintura! ¡Ahora los mecánicos también están pintados con los colores del arco iris! ¡Danny, la retroexcavadora, ha cavado una zanja en la tierra para construir una nueva carretera! ¡Aquí está Dylan, el camión volquete! ¡Está descargando muchas rocas y escombros para colocar sobre la tierra y hacer que la carretera sea resistente! ¡Dylan, puedes descargar los escombros allí para que Danny los coloque en la zanja! ¡Dylan es un vehículo que ayuda mucho en la obra en construcción! ¡Ahora que ha ayudado a Danny la retroexcavadora, puede llevarse todos estos bloques rotos de la pared que Ryan ha derribado! ¡Mía, puedes ayudar a cargar los bloques en el volquete de Dylan, por favor! ¡Dylan es un vehículo muy fuerte, así que puede llevar cargas muy pesadas! ¡Dylan tiene dos cilindros hidráulicos que empujan su volquete hacia arriba, para que rápidamente pueda descargar lo que transporta! ¡Justo así! ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien! ¡Algo ha funcionado mal y Dylan no puede hacer que su volquete vuelva a bajar! ¡Dylan, será mejor que vengas al taller de Gecko de inmediato! ¡Las puertas del taller vamos a abrir, para este vehículo poder asistir! ¡Espero que Dylan pueda caber por la puerta con su volquete atascado! ¡Hola, Dylan! ¡Lograste entrar! ¡Sube a la plataforma para que te echemos un vistazo! Este es el volquete de Dylan, donde lleva cargas pesadas. Y estos son sus cilindros hidráulicos, que son súper potentes. Empujan el extremo del volquete hacia arriba, para que la carga pueda deslizarse rápidamente. Parece que esos pistones están dañados. No permiten que el volquete vuelva a bajar. ¡Le pediré a los mecánicos que los reemplacen por unos nuevos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Oh, vaya! Si los mecánicos retiran los cilindros rotos, el volquete caerá de pronto y los aplastará. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! Este es un trabajo para Supermecánico. ¡Vamos, Supermecánico! ¡Pobre Dylan Camión Bolquete! En verdad, se ve desanimado. No puede llevarle a sus amigos lo que necesitan si su volquete está atascado. Supermecánico sostiene el volquete para que los mecánicos lo puedan arreglar. Ahora que han reemplazado los cilindros, veamos si vuelve a funcionar. Dylan lleva una carga de asfalto en su volquete, que ya puede bajar y subir. Ahora va a buscar a su amigo Danny. ¡Hay una carretera por construir! Danny ya ha terminado la primera capa. Y ahora hay que agregar el asfalto. Dylan, ¿puedes verter el asfalto lentamente, por favor? ¡Estupendo! Ahora tus cilindros funcionan a la perfección. ¡Eso se ve muy bien! Creo que es hora de que nos ayuden nuestros otros amigos. Aquí viene Rick, la aplanadora para allanar la carretera. ¡Gran trabajo, Rick! Ahora que la carretera está aplanada, solo hace falta pintar las líneas. Y miren, aquí viene Sid, la minicargadora. Tiene un accesorio para pintar líneas. ¡Qué estupenda línea recta! ¡Bien hecho, Sid! ¡Se ve genial! Ahora que la carretera está lista, necesitamos que alguien la pruebe. Aquí viene Bobby, el autobús. Él es muy grande. Si la carretera soporta su peso, entonces debe ser realmente fuerte. ¡Se ve bien! ¡Todos han hecho un gran trabajo! Bobby se dirige al taller de Gecko para ayudar a Helen en el helicóptero. Descubre qué sucede en el próximo episodio. ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! Hoy Danny, la retroexcavadora y su familia trabajan muy duro en la obra en construcción. Anoche llovió y ahora la obra en construcción está cubierta de lodo marrón. Danny y su familia se ven muy cansados y embarrados después de tanto trabajo. No se distingue quién es quién. Creo que es hora de un lavado. ¡Danny! ¡Caroline! ¡Ryan! ¡Celia! Es hora de que todos visiten el taller de Gecko para poder limpiarse en nuestro autolavado para coches y camiones. ¿Cuántos vehículos de construcción sucios y embarrados necesitan un lavado hoy? ¿Me ayudan a contarlos? ¿Me ayudan a contarlos? Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Siete Ocho Nueve Nueve ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez vehículos de construcción sucios necesitan un lavado! ¡Diez vehículos de construcción sucio de la casa! ¡Diez! 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 Es la hermana pequeña de Dani, Mia, la mini excavadora. El número cuatro ayuda a que los vehículos no tengan viajes agitados. Es Rick, la aplanadora, y se encarga de que los caminos estén nivelados. Creo que todos reconocemos al número cinco, incluso cubierto de lodo marrón. Así es, es Dani la retroexcavadora, con su nuevo y brillante cucharón. El número seis en verdad está muy sucio y embarrado. Es Celia, el camión de cemento, girando su tambor de mezclado. Si hay que llevar grandes cargas, el número siete hace un trabajo genial. Sí, es Dylan el camión volquete, quien carga y descarga todo tipo de material. Y el número ocho es el vehículo perfecto si hay algo que quieres derribar. Es Ryan la grúa de demolición. Así que solo quedan dos por rimar. Nuestro amigo número nueve es... ¡Oh, oh! ¡Oh, vaya! Esto es un problema. Los dos vehículos más grandes no caben en nuestro autolavado. Son demasiado grandes. Tendremos que lavarlos de otro modo. Este parece ser un trabajo para los mecánicos. ¡Vamos, mecánicos! El número nueve es demasiado grande para el autolavado. Es tan enorme que no había suficiente lugar. Es caro la en el camión grúa. Y con su gran brazo extensible, todo puede alcanzar. Ya hemos limpiado a un camión volquete, pero hay uno restante. Es el hermano mayor de Dylan, George, el camión volquete gigante. Bien hecho, Sophie. Bajaste la velocidad. Pero vaya, parece que algo anda mal con Milly la motocicleta. ¡Milly, Milly! ¿Me escuchas? ¿Milly? Será mejor que vengas rápido al taller de Gecko. Así le echamos un vistazo al problema. Las puertas del taller vamos a abrir. Para este vehículo poder asistir. ¡Hola, Milly! ¿Te sientes bien? ¿Cómo te tambaleas? ¿Te cuesta mantenerte en equilibrio? ¡Vamos, mecánicos! Te echaremos un vistazo para encontrar qué anda mal y repararlo. Los mecánicos revisan la moto para ver si hay algo roto. Y parece que han encontrado qué anda mal. Falta un tornillo en este lugar. Pronto, Milly estará lista para volver a la acción. Pero primero salgamos así prueba su dirección. Veamos cómo funciona tu dirección ahora, Milly. ¿Puedes conducir en círculo? ¡Estupendo! Y, ¿qué tal un triángulo? ¡Excelente! Una vez más, ¿qué tal un cuadrado? ¡Estupendo! ¡Has hecho un trabajo estupendo con las formas geométricas, Milly! Tu dirección ya funciona con normalidad. ¡Adiós, Milly! Recuerda, si alguna vez tienes otro problema, ven a vernos al taller de Gecko. ¡Milly ya está lista para regresar a su importante trabajo de la carretera! ¡Oh, no! ¡Qué bueno que Milly estaba patrullando de nuevo! Parece que Larry el camión tiene algunos inconvenientes. ¡Está muy sobrecargado! ¡Descubre qué sucede con Milly y Larry en el próximo episodio! ¡Hola a todos! Hoy estoy en la obra en construcción. Para ver si alguno de mis amigos constructores necesita mi ayuda. Eric excava las rocas y la tierra del terreno y las carga en la caja de Dylan. Eric, la retroexcavadora, y Dylan, el camión volquete, hacen el equipo perfecto. Eric, ¿qué sucede? Creo que ya sé cuál es el problema. Eric está aburrido de hacer el mismo trabajo día tras día. Eric, ¿te gustaría intentar algo diferente? Vayamos al taller a ver qué podemos hacer. Las puertas del taller vamos a abrir para este vehículo poder asistir. Para poder mejor observar, hagamos a Eric girar. Eric está triste y para nada sonriente, porque quiere probar un trabajo diferente. Sus herramientas vamos a revisar, para ver cómo lo podemos ayudar. No parece que algo ande mal con las partes de Eric. Él solo quiere intentar algo distinto. Por suerte, se pueden cambiar las herramientas en el brazo de una retroexcavadora. Esta es la pluma y este es el brazo. En este momento, Eric tiene un cucharón en el brazo. Esto es perfecto para la excavación. ¡Florence! ¡Florence! ¡Atención, Florence! Por favor, ¿podrías buscar las nuevas partes de la retroexcavadora y encontrarte con nosotros en la obra en construcción? ¡Adelante, mecánicos! Veamos qué hay en la caja número uno. Es un martillo de impacto. Esta herramienta es perfecta para romper la roca en pedazos más pequeños. ¡Ten un buen día de trabajo, Eric! El martillo de impacto fragmenta rocas grandes en partes diminutas. Pero, miren a Eric. Me parece que no lo disfruta. ¡Oh, ya veo! El problema es que al vibrar, el martillo de impacto hace al pobre Eric temblar. ¡Oh, vaya, Eric! Parece que el martillo de impacto no era la herramienta para ti. Era demasiado inestable para Eric. Intentemos con otra. Veamos qué hay en la caja número dos. Un gancho agarrador. Un gancho agarrador. ¿Qué es lo que sucede eso? ¿Qué es lo que sucede eso? Parece que el agarrador tampoco era lo que buscabas, Eric. Era demasiado pesado. Veamos qué hay en la caja número tres. Una cortadora de piedras. Esta herramienta potente es muy filosa y gira muy, muy rápido. Puede cortar roca. Eric la enciende y corta las piedras de manera sencilla. Solo miren cómo corta la roca, como si fuera mantequilla. Pero saltan chispas y hace mucho ruido. A Eric eso lo asusta. Y se ve muy afligido. Tampoco era adecuado, ¿no es así, Eric? Eric, esa herramienta daba mucho miedo. Mecánicos, ¿qué hay en la última caja? ¡Es una rastrilladora! Esta herramienta es ideal para ayudar a Trevor el tractor en la granja. Rastrilla, levanta y traslada pacas de heno. Simple y silenciosa, la rastrilladora es mucho mejor. Y perfecta para que Eric trabaje junto a Trevor, el tractor. Pero ahora la cálida brisa de verano hace el heno volar. El pobre Eric debe ser alérgico al heno porque lo hace estornudar. ¡Oh, vaya, Eric! No hemos tenido mucha suerte con estas nuevas partes. Pero déjame pensar. Creo que tengo la herramienta perfecta para ti. Es tu viejo y confiable cucharón. Ideal para que trabajes junto a tu mejor amigo, Dylan. Es el Eric de siempre. A veces uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Estoy muy contento de que Eric finalmente sepa que en verdad ama su trabajo. Aquí viene Rebeca, el camión de reciclaje. Ella ayuda a mantener el planeta más limpio. Se ve triste. Me pregunto qué anda mal. Las puertas del taller vamos a abrir. Para este vehículo poder asistir. ¡Hola, Rebeca! Echemos un vistazo y veamos cómo podemos ayudarte. Las latas, botellas, papel, plásticos y desechos de comida están todos mezclados. ¡Qué desorden! Hay que separarlos en pilas diferentes. Pero parece que tu equipo no recuerda dónde va cada cosa. ¿Cuántos contenedores tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hmm, creo que sé cómo solucionarlo. Necesitamos un contenedor para cada material. Y algo para que tu equipo sepa dónde va cada uno. Los reciclables no están bien clasificados. Por eso todo está tan desordenado. Coloquemos estos letreros para ayudar a saber qué material va en cada lugar. Uno, metal. Dos, vidrio. Tres, papel. Cuatro, plástico. Cinco, cinco, desechos de comida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, así está mucho mejor. Con estos letreros, tu equipo sabrá dónde va cada cosa. Y tenemos un regalo especial, Rebeca. Los mecánicos han estado trabajando para darte una mejora. Los mecánicos instalarán esta agarradera naranja. Puede levantar contenedores el día entero. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! Es un lindo día soleado y caluroso. Y le he estado haciendo mejoras a nuestro autolavado. Los mecánicos están muy orgullosos de su nuevo jardín. Pero parece que las plantas necesitan agua. ¡Hace algunos días que no llueve! ¡Oh, miren! ¡Aquí viene Sammy el autobús escolar! ¡Oh, vaya Sammy! ¡Estás cubierto de lodo! ¡No te preocupes! ¡Te lavaremos de inmediato! ¡Mecánicos! ¡Preparen el autolavado! ¡Mecánico rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Y verde! ¡A este vehículo vamos a lavar! ¡Tranquilo verde! ¡Es solo el autolavado! ¡Adiós! ¡Sol two-chopos! ¡Sammy! ¡Tu techo solar estaba abierto durante el lavado! ¡Estás lleno de agua y el mecánico verde se ha caído dentro! ¡No te preocupes, verde! ¡Te sacaremos de allí muy pronto! ¡Sammy! ¡Abre tus puertas para que salga el agua! Toda esa agua causó un cortocircuito en su sistema eléctrico. La electricidad y el agua no se mezclan. Sin sus circuitos, Sammy no puede abrir las puertas. ¿Cómo podemos rescatar al mecánico? ¡Claro! ¡El techo solar! ¡Rápido, mecánicos! Por favor, necesito una manguera de goma, un barril, un embudo y un viejo inflador. ¡Vamos, mecánicos! ¡Muy bien! ¡Ya está listo! ¡No te preocupes, Sammy! ¡Pronto estarás todo seco! ¿Listos, mecánicos? ¡Muy bien, Rojo y Azul! ¡Bomben! ¡Bien, Sammy! ¡Mucho mejor ahora! ¡Te secarás rápido al sol! ¡La próxima vez que vayas al autolavado, solo mantén el techo solar cerrado! ¡Miren! ¡Los mecánicos están usando el agua sobrante para regar! ¡Qué gran idea! ¡Sería una lástima derrocharla! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos veremos de nuevo muy pronto! ¡Adiós!